La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con alteración de los niveles del azúcar en la sangre, lo que nosotros llamamos glucemia, y que genera trastornos crónicos. Es una enfermedad crónica que puede afectar órganos vitales como la vista, el corazón o las arterias. Entonces es muy importante el control de esos niveles, se hace con medicación y con estilos de vida saludable, con alimentación adecuada y ejercicio. Las personas que tengan familiares con diabetes son las personas que tienen que pensar que existe posibilidad de tener la enfermedad, las personas con sobrepeso, las personas con actividad sedentaria, las que tienen presión alta, o sea, hay varios factores de riesgo que obligan a que vos hagas un control todos los años como para ver cómo está tu glucemia en sangre. Nosotros somos de la unidad del hospital Zonal de Trelew y se programaron para este mes, durante todos los miércoles de este mes, realizar actividades de información para la familia, talleres para informar sobre la enfermedad, los factores de riesgo, control de la nutrición, la actividad física también, se van a hacer clases de actividad física con los profesores que hay en los distintos CAPS. Y principalmente, como decía la doctora, el problema es que la glucemia está alta, entonces el control debe estar dado por los azúcares principalmente. Lo que pasa es que muchas veces la población confunde el azúcar específicamente como el azúcar blanca, pero hay muchos alimentos de la industria alimentaria propiamente dicha y de consumo masivo que tiene la población, no solo a la población de Chubut, sino a la población de toda la Argentina, que se deben evitar principalmente el consumo de carbohidratos, de todo lo que tenga que ver con panificados, con harinas. Entonces vamos a estar trabajando un poco con esto y aumentar el consumo de frutas y verduras y de agua, que es algo que no tenemos muy en cuenta en el día a día. Gracias.